Ya le andan cambiando el nombre a la mujer esta, Rocío Ok, llegamos aquí al Castillo de Amorosa Pero pues hay muchas restricciones y están por reservación Así es que ni ustedes ni nosotros vamos a verlo hoy Hoy, hoy Así es que, ni modo, otro día será Vámonos a ver a dónde San Francisco ¡San Francisco! Vamos para San Francisco Vamos a San Antonio, Texas No, pero es por no saber, o sea, bueno, todo esto influencia bastante No es, no está por ahí Sí, sí Está en nuestro alcance, todo está en nuestro alcance Bueno, estuve la semana pasada en San Francisco, yo sé que está, San Francisco está pues... Es la metiche, Rocío, la metiche Yo soy Rocío Aparte de San Antonio también me vas a cambiar el nombre a mí No, mi gente, me canso de decir, y no me canso más bien de decir Es una belleza, está mal... ¡Ya lo sé! No, no, quítate ¡Guau! 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 si yo no entiendo no entiendo eso se llama karma eso se llama karma behind me behind me intenta meter wow esperate ahora si que decir no entiendes no entiendes ya ves no entiendes far away foto 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 esto es como se llama aquí el palacio de bellas artes el palacio de bellas artes sí está padrísimo padrísimo llegamos una caminadita hay más que ver oh hay más que ver más lugares donde vamos el compre lento te que trae a la bestia si eso te alcanza a nadie hasta el último moco del cerebro si en un dentito me les enseño a la miedo así es señores entonces aquí andamos es una belleza este lugar mira nomas mira creo que ahorita vamos a ir para allá en el cerro del Así que... Hijo, yo no lo voy a poder hacer. Por eso te quedo grabado. Yo no lo voy a poder hacer. That's why when I grow up, I'm going to do it to you. Grabado? Okay. Uh-oh. You're going to... Or you'll be like... No, 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 no. I'm not getting able to get one. You're going to hit it to my side. You're going to quit my butt. Tambien, eh. You! You're gonna love me, eh. Mi gente. Mira a dónde llegamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.